hola a cada uno de ustedes le presento la guía donde vamos a jugar buscando múltiplos y divisores para pintar y saber de qué se trata este dibujito que está aquí abajo yo les ayudo con el primer problema y ustedes continúan solitos después para que puedan pintar el dibujo que está ahí abajo y partimos bernardita quiere comenzar a vender bombones con lo que aprendió en su taller de chocolatería hizo 32 bombones de trufa 24 de frambuesa y 28 de manjar cuántos paquetes con la misma cantidad de bombones de cada tipo puede hacer yo creo que esta ya le resulta bien conocida porque fue el problema que trabajamos en la cápsula pero lo vamos a volver a realizar para poder explicarle cómo se hace esta guía bien primero identificó los datos importantes 32 24 28 y me están preguntando si de buscar el mínimo o de buscar el máximo de bombones que yo pueda ingresar en los paquetes bien de buscar el máximo común divisor entre el 32 y el 24 y el 28 y recuerdo los factores primos 2 3 5 7 que número dividen a los 3 a la misma vez en 2 dividen 16 veces al 32 12 veces 24 y 14 veces al 18 puedo volver a ocupar el 2 y por qué porque divide el 16 al 12 y el 14 al 16 al 16 cuantas veces lo divide el 2 8 veces al 12 6 y el 14 7 puedo continuar no porque no hay un número que pueda dividir al 8 al 6 y el 7 a la misma vez así que el máximo común divisor está entre esos números 2 por 2 4 entonces cuantos paquetes con la misma cantidad 4 cuando ya tenga el número me voy al dibujo y busco el número 4 y pinto ahí ustedes deben pintar completamente el dibujo yo solamente un ejemplo que estoy dando bien y así continúan con esta actividad este y completan la pintura del dibujo bien saludo a cada uno de ustedes